El mundo es un paraíso, el infierno y la gloria Están aquí en la tierra, están aquí entre nos El mundo es un paraíso y tenemos que cuidarnos Hagamos el amor y no la guerra, no podemos permitir que nuestra tierra esté en llamar Estamos haciendo felices Se han derramado mi sangre, muchos inocentes La violencia se ha robado, la herida a la gente Muchos mal están llorando, conocidos que han perdido La violencia ha crecido, malalmente en estas palabras El mundo es un paraíso, el infierno y la gloria Están aquí en la tierra, están aquí entre nos El mundo es un paraíso y tenemos que cuidarnos Hagamos el amor y no la guerra, no podemos permitir que nuestra tierra esté en llamar ¡Es la verdad, es la verdad, es la verdad! ¡Es la verdad, es la verdad! ¡Amor y paz para las naciones de la bandera portogadas ¡Y el chico es un paraíso y la violencia! ¡Viva! 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 Podemos perder que nuestra tierra esté llana. ¡A saltarlo a la brasa con los brazos en alto con el símbolo de amor y paz! ¡A morirás para la brasa de Juan Morela y que tirque su madre en la violencia! ¡Viva! ¡Es tu estación de arrastre! ¡Esos brazos arriba por el chino de Moita! ¡YEAH!